Lo ideal y ya siempre nos hemos cansado de transmitir a las autoridades políticas es evitar la circulación comunitaria a través de algún tipo de medidas de impacto ya sea restrictivas en cuanto a la circulación de personas y en conjunto con esas medidas restrictivas, la estrategia de abordaje de la pandemia desde el área de salud siempre es aumentar o facilitar la accesibilidad a los testeos el operativo detectar hace eso básicamente solo el hospital no podría abordar más de 20 o 30 pacientes por día en cuanto a diagnóstico en el operativo detectar se están abordando en promedio 70 a 100 pacientes en este momento de la epidemia o sea que triplica la capacidad de diagnóstico de un solo hospital más todos los operativos que se van realizando en la zona, no solo en Esquel así que es una forma de abordaje de la pandemia después tenemos la otra rama que hacemos desde el área de epidemiología que es el seguimiento de los contactos que es lo que evita la dispersión de la enfermedad justamente y eso obviamente que corta de alguna manera un poco la circulación vamos a decir que esto va a ser retrocedernos al estatus sanitario que teníamos en noviembre en donde no había circulación, una vez que la circulación viral se instaura en la comunidad y no solamente con esto no alcanza para cortar la circulación del virus sí se va reduciendo de manera muy progresiva y en largo tiempo la circulación pero ya entramos en una fase de mitigación de la pandemia ya ni siquiera estábamos haciendo lo que hacíamos antes de contener algún brote que surgía algunos casos esporádicos ahora es mitigar que significa reducir los daños tratar de rastrear rápidamente como decimos a los contactos hacerle el bloqueo y evitar que esos pacientes lleguen a la terapia intensiva o que en el peor de los casos fallezcan ese es un poco el punto que se hace ahora en esta etapa de la pandemia en donde ya hemos superado y perdido la oportunidad de mantenernos en la fase en que estábamos ahora nos queda esta etapa desde salud